Hola familia, familia de YouTube Están, sí, efectivamente, no es ningún blog, ninguna tontería mía Están en un vídeo del Need for Speed Most Wanted En el que podría haberlo hecho en 2.0 O podría haberle añadido algo con mi cara Como estoy haciendo ahora Pero no tenía ganas Lo grabé el 30 de noviembre Estamos a 2 de noviembre, domingo Y lo grabé el viernes Fue un día un poco desconcertante Y no tenía ganas de hablar y tal Y por eso añado esto Para que no se vea tan seco Y bueno, eso Después de esas bastante gratificantes 2 horas de juego Al Need for Speed Most Wanted Quedó esto Que aparte fueron otras 5 o 6 horas de edición Y bueno, yo creo que me ha quedado bastante bien Juzgued vosotros Así es, sí, chicos Juzgued vosotros No, no tenéis No, no tenéis ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 A gran velocidad, solicito refuerzos. Recibido, el jefe de operativos ha autorizado el código 3. Central, tenéis una descripción del sospechoso. Central, el vehículo que perseguía me ha dejado atrás, le he perdido. Esto es... Lo he perdido, ningún vehículo coincide con la descripción. Todas las oídades, el sospechoso del código 3 ha escapado, vuelvan a esa descripción. ¡Gracias! 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 Recibidos, autorizados el código 3. Atención, el sospechoso está entrando en contacto con las unidades perseguidoras 104, ha sido una maniobra deliberada Ya ha desviado el tráfico, el ataque 144 lo está buscando para el caos 104, tiene la autorización Atención, el sospechoso está entrando en contacto con las unidades Recibido, compruebe su CTB para más información Contorno negativo, el conductor no está evitando Cuidado, está atentando contra la propiedad ajena Esos tipos son buenos 104, ha abandonado la carretera Continúa el código 3, 1044 A todas las unidades queremos atrapar a esos tipos, no para las unidades, cambio Central, el 1044 sigue a alta velocidad, cambio Recibido El código 3 acaba de hacer un salto Ha vuelto a la carretera, ha vuelto a la carretera 1151, uno de ellos acaba de estrellarse Tendrán, acabo de perder el contacto con mis sospechosos Vamos a acabar perdiendo, estos tipos son buenos ¿Cuál realmente deprita? Localizada el sospechoso código 3 Altyazı M.K. Gracias por ver el video.